Padres de familia de niños con cáncer se manifestaron este jueves en el Hospital del Niño Poblano para denunciar que desde hace dos meses cancelaron los tratamientos de quimioterapia por falta de medicamentos. Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando un grupo de padres se manifestaron con pancartas y posteriormente se reunieron con personal de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, quienes les informaron que los tratamientos y el medicamento se va a normalizar al inicio de la semana siguiente. No podemos comprar los medicamentos por fuera, es una de las cuestiones por las cuales venimos aquí al Hospital del Niño Poblano. Son muy caros, entonces el hospital siempre nos los ha proporcionado, a excepción de esta ocasión que desafortunadamente hay un desabasto. Del mismo modo, al lugar acudió el gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, para garantizar que su administración suministrará al Hospital de Medicinas para que los menores sean atendidos. Previamente en entrevista Barbosa Huerta aceptó que el inventario no era abasto en el nosocomio, sin embargo sentenció que ningún niño con cáncer dejará de recibir sus tratamientos. Pero estamos resolviéndolo con compras, ¿verdad? Con compras para que no le falte a nadie. Hay tratamientos y hay tratamientos no alternativos, que no te quiero decir que es medicina alternativa, no. O sea, tratamientos, dos tipos de tratamientos. No va a haber ningún niño que deje de tener el tratamiento contra el cáncer. Ningún niño. En mi gobierno no va a haber nadie que se muera por falta de medicamentos. Cabe señalar que los padres de familia aseguraron que al menos 200 menores se han visto afectados por el retraso en el cumplimiento de sus tratamientos.